Un menor de 12 años recibió dos impactos de bala, el hecho se presentó en Lomas del Río en Pavas. De la misma balacera también resultó herido su hermano, identificado como Juan Morera Mora, de 19 años. El niño fue el que se llevó la peor parte cuando al parecer salió a buscar a su hermano y antes de llegar al Super Alfa, el mismo vehículo que minutos antes valió a su hermano, pasó y descargó el arma contra el pequeño, quien fue reportado estable en el Hospital Nacional de Niños. Tiene dos impactos de bala, uno en la pierna izquierda que le ocasionó una fractura periférica de la tibia, ya se le colocó el yeso y otra bala le impactó en la rodilla derecha y él está en muy buenas condiciones, no hay que ir más allá del tratamiento que ya recibió. Según fuentes extraoficiales, el hecho se pudo dar por una riña por drogas y el organismo de investigación judicial ya inició con las investigaciones. Tenemos muy pocos elementos porque lo que argumenta es que cuando iba entrando a su vivienda, en algún momento oyó disparos y sintió en sus piernas que le dolía y se volvió a ver y pues tenía un impacto por arma de fuego en cada pierna. No sabemos cuál habrá sido el móvil del ataque que sufrió este muchacho, se está investigando porque tampoco tenemos pues alguna persona sospechosa y ni se sabe cómo venían, si era una persona, si eran dos, si venían en un vehículo. El hombre trasladado al San Juan de Dios también con disparos en las piernas será reportado como estable.